Tiene la palabra dentro de los minutos de cierre del Frente de Todos, digamos como parte del acuerdo con la oposición, el diputado Mario Raúl Negri. Hola Presidente, buenas noches. ¿Cómo le va, diputado? Se lo extraña por acá. Sí, no voy a hacer un discurso largo, solo unos minutos. La verdad que tengo muchos años en el Parlamento. Ahora, terminar esta sesión armando esta guardia de infantería para concluir la misma, está muy lejos de lo que están viviendo los argentinos. Pero lejísimo. Yo acabo de leer 153 muertos, 6.363.700 casos. Y nosotros fuimos a acompañar al Presidente, como correspondía en aquel momento. Entonces, me parece, ¿qué puede decir alguno de los recuperados que pueda estar viendo la televisión? Miren, yo no me resigno. Escuché recién, y me duele, algún orador que me demuestra de que el fruto no cae cerca del árbol siempre. Cae bastante distante. Mire, si quieren hablar del pasado, es infinito. Solamente hay que poner una fecha desde cuándo hablamos. Pero el pasado se termina en este instante, hace un segundo. Y a mí me interesa hablar del presente. Porque el presente nos compromete a todos. Y el futuro nos compromete a todos. Yo respeto al jefe de gabinete y mis discusiones son de ideas. Con pasión. Frontales. Tengo espíritu y convivencia democrática. Y quiero decírselo de buena fe, ¿cómo no voy a estar de acuerdo en contra del odio? El odio es una consecuencia de una conducta que se va elevando. Primero te declaro enemigo. Después te odio. Te ignoro, si es posible, en la vida del país. Por supuesto que coincido con él. Porque lo vi a su padre y supe lo que eran los acuerdos. Y cómo se hacían en política cuando había crisis. Ahora, el mejor antídoto para el odio es la ejemplaridad. Y la ejemplaridad cuando está en el poder no importa quién gobierne. El que mejor la marca es quien ejerce el gobierno. Y al que le ha dado la confianza a la sociedad. Llámese como se llame. Entonces no es una carrera para ver quién dijo una mala palabra del otro. Pero si tenés dirigentes sociales. O tenés algún dirigente gremial que se paseó alguna vez. Por las alfombras rojas de la casa de gobierno. Y dice que a un expresidente hay que fusilarlo de espalda a la Plaza de Mayo. No sería bueno. Aún con todas las diferencias que tenga que el actual presidente le diga a los argentinos. Ese no es el país de la convivencia democrática. O que el jefe de gabinete. El joven. Experimentado también. En medio de contar los muertos, los vivos y los enfermos. Diputado, si se puede acercar más al micrófono de la computadora, por favor. Bueno. ¿Cuántos eran? Si iba a ser un genocida si estaba de presidente otro. Lo perdono. Le puede pasar a cualquiera. Somos calentones por ahí. Por favor. Tenemos responsabilidades. Y en el Congreso no se eximen. Menos las que han sido gobernadores. Que yo los he visto en casa de gobierno. Pidiendo, por favor, que hagan algo para que se lo lleven con ello. La Argentina de la hipocresía no es la que confronta ideas. Es la que no habla de la verdad. Esa con sinceridad su pensamiento. Entonces, mi preocupación hoy. Y se lo he dicho al propio presidente. Aún con todas mis diferencias. Es que, ¿qué tenemos mañana cuando hablamos? Yo apuesto al diálogo político. Todos apostamos. Ahora el diálogo es previo a los hechos. Posterior a los hechos. Cada uno tiene derecho a hacerlo o no. Cuando se tratan de temas institucionales. Es buena recomendación. Siempre comprometer a todos. Opositores y gobierno. Porque la democracia hay alternancia. Y las instituciones tienen que permanecer más allá de un gobierno. Es una buena norma que la aprendamos todos. Porque diálogos con fotos en la Argentina. Hemos visto muchos años. Cómo se han roto las fotos. Y han desaparecido los diálogos. Sí quiero decirle, presidente. Y a los colegas. Me preocupa. Me preocupa cuando salgamos. El gobierno ha puesto de todo, obviamente. ¿Por qué? Porque el país venía con una crisis. El mundo se ha dado vuelta pata para arriba. Pero además nosotros tenemos la propia. Que se ha ido aumentando. Nosotros no tenemos financiamiento externo. Entonces hemos tenido que emitir. Y ahora cuando tratemos la ampliación del presupuesto estamos viendo que tenemos un déficit de 47 mil millones de dólares. Además de lo que discutimos entre nosotros por izquierda, por derecha, de la deuda. Pero hubo que hacerlo porque si no emitía, ¿cómo resolvía un problema? Cuando para salvarnos teníamos que aislarnos y separaba la economía y la cuarentena era larga. Pero también el jefe de gabinete tiene que convenir conmigo que no se podía decir yo la vida, no la economía, aunque pierda cinco PBI. Porque el que hablaba de economía quedaba como un asesino hasta que el presidente se dio cuenta que era salud y economía. Y que la economía también mata si no se pone en marcha. Entonces es un problema de todos. No lo metamos como un lío que se divide. Lo que sí tenemos son algunas incertidumbres y algunas certezas. ¿Qué incertidumbre tenemos entre todos? Nadie sabe cuándo va a estar la vacuna. Tendremos que aprender a convivir con el virus. Y la cuarentena me pareció inteligente que tengan que ir abriéndola porque si no lo peor que puede haber es que la gente la termine reventando en una anarquía por necesidad después de haber hecho el esfuerzo que hizo la sociedad, que están en su casa guardándose para no contagiar si no contagiar a nadie. Ahora otra incertidumbre. La incertidumbre que tenemos es, hemos ayudado, esperemos que resolvamos el tema de la deuda. Usted con usted lo ha hablado mucho y rápido. Pero por favor, no nos corramos entre nosotros. Cada uno asume su pedazo de responsabilidad. Estamos negociando 66.000 millones de dólares. El 40% son bonos del 2005 y el 2010. Son de la última gestión del gobierno de Madrid. Es decir, que viene un pedazo en el auto del gobierno anterior. Y tenemos que resolverlo entre todos. Por favor, vean los diarios. Informense. Porque además tiene cláusulas colectivas que son más duras que la de los últimos bonos. Entonces, sin certidumbre, ojalá la estrategia la lleve el gobierno, la despejemos rápido. Porque de eso va a depender el financiamiento, la estabilidad. Porque no hay un país cerrado. Tenemos un mundo que nos lleva por delante. Está con desequilibrio entre las potencias, guerra comercial. Han caído todas las economías. Pero la nuestra un poco más. Nosotros vamos a tener un déficit de 47.000 millones y va a caer dos dígitos la economía. Dieciséis años atrás. Estar todos juntos para recuperarlo. No se sabe quién le va a ganar aquí a la elección. Ahora se cree que esto lo vamos a saldar. Acá queriendo quedar bien con el jefe de gabinete. Se hacen aplaudir. No le va a regalar ningún premio. Lo mejor que podemos hacer nosotros es ayudarlo. Y hablar con franqueza de lo que pasa. Incertidumbre hay que despejarla. Ordenar las prioridades. Mire, gobernar, decía un francés, es optar. Y a la pandemia del gobierno. Pero llegó, bueno, y está el presidente. Optar. Y un orden de prioridades. ¿Cuáles son las prioridades que tenemos? Ya tenemos una certeza. ¿Cuánto va a caer la economía? Miren, si se pierde el 10% de las pymes, son 60.000 empresas, casi un millón de empleos. Buscar levantar entre todos, ponerlo en marcha. Ustedes venían a encender la economía y bueno, ya apareció la pandemia. Entonces, ¿qué van a ganar insultándonos a nosotros? Necesitamos salir de la cohesión social porque la pobreza va a trepar al 50% cuando salgamos de esto. Uno de cada dos argentinos es pobre. Entonces, ¿qué? Si hay que agradecerle al presidente por el IFE y por todo, pero me parece correcto. Es lo que había que hacer. No había mucho camino. Y que dialogue con los gobernadores es lo mínimo y natural en una sociedad democrática. Ahora, presidente, a la incertidumbre, al orden de prioridades, que es un mal de confianza. Y confianza, yo lo escuché al jefe de gabinete. Y se lo digo con todo respeto. Miren, hay una transición. El presidente de la Cámara lo sabe porque discutimos mucho hasta que estuvimos sesionando. No contesto a las chicanas de cuántas sesiones el año pasado o no. Había elecciones y yo me acuerdo que mi colega Rossi siempre me decía, ustedes son minorías, si quieren sesionar, junten el quórum, después entramos nosotros. Ustedes tienen mejor oposición que la que tuvimos nosotros. Nosotros somos unos nenes de pecho al lado de ustedes, siendo opositores. Nos comían el hígado para darnos el quórum para que podamos sesionar. Pero no importa eso. Pasó. Lo tomo como una anécdota. Ahora, no comparemos esas cosas. Lo que necesitamos hacia adelante es afirmar tres puntos que dijo el jefe de gabinete y que yo estoy de acuerdo. Nosotros le pedimos al presidente que en forma simultánea convocara a pensar la post-pandemia. Con su derecho, no quiso hacerlo. Es más, la última reunión nos dijo que él tenía un programa de post-pandemia. Nadie lo ha insultado porque dijo que no tiene plan. El presidente dijo que no tiene plan. ¿Qué es bueno para generar confianza? En un momento delicado no tener contradicciones. Ahora, si usted no la insulten a la oposición, si el presidente a través de un embajador firma el informe de Bachelet en Naciones Unidas, por las otras ciudades que se hacen en Venezuela, donde le cortan las manos a la gente, yo no digo que no voten. Lo que digo es que no maten a la gente. Ahora, si la embajadora que va a Moscú lo desdice al canciller, ah, es un problema de la oposición, elijan con quién se quedan. En general, confianza. En materia de seguridad, ¿cómo nos vamos a poner a pelear? Por favor, pero no se enojen. Les decimos que lo ordenen a la ministra de Seguridad de la Nación con el ministro de Seguridad de la provincia. Porque la gente está cayendo como mosca. Entre los que los asaltan y los que los matan. Entonces, no hay una discusión ideológica ahí. Lo que hay que tener es una decisión del orden de prioridades, de confianza, de organización. Se llama, ¿saben cómo? Gobierno. No es un problema. No estoy enojado con el jefe de gabinete. Digo que si no lo resuelven, la gente va a seguir viendo las peleas en el escritorio de la ministra, mientras la gente la asaltan adentro de la casa. En tercer lugar, el jefe dijo que no había plan, que no tenía, que no hacía falta. No lo dijimos nosotros. Ahora dijo que tiene 60 medidas. Bueno, en buena hora, a ver si son correctas. Lo que sí creo es tener un programa. Que hay que tener un plan. Estamos a siete meses de negociación de la deuda. Arrancamos en 43 dólares. Estamos en 53 y estamos ahí. Ay, peor que en el equipo suyo de Tigre. No sabe si la pelota va a entrar afuera. Y ahí estamos. En una situación de extrema delicadeza. Nosotros cruzamos los dedos a la mañana. Para que el gobierno arregle, para que Guzmán hable un poquito más. No, el tema es mantener un discurso por izquierda. Y nosotros queremos inversiones. Entonces, hay que ordenar. Lo que no se puede hacer cuando uno gobierna, es ir con un pie en cada canoa en el medio del río. En algún momento se va a caer. Y finalmente, presidente, quiero decirle esto al jefe de gabinete. Con el mayor de los respetos. Y con la capacidad de diálogo que tenemos nosotros. Que fueron hablando, como son estas... Usted la ha visto, lo que son de larga esta entrevista del jefe de gabinete. Pero no la del solo, la de cualquier gobierno. Le van mil preguntas, dos mil. Eso porque se le ocurrió a uno un día, que era del gobierno de ustedes, hacerlo así. No nuestro. Pero hay que cambiarlo. Ahora, alguien lo insultó y yo le pido disculpas. La mayoría de los legisladores le hicieron preguntas puntuales, sobre temas puntuales. Respuesta. Que no hay que por qué enojarse. Ocurre en una democracia estable del mundo. Entonces, cuando él dijo que hay tres pilares hacia el futuro. Que es la sustentabilidad económica. La sustentabilidad social. La sustentabilidad ambiental. Yo le digo que sí, que yo estoy de acuerdo en las tres. Es más, tenemos que definir rápido qué vamos a exportar. Porque si no tenemos divisa de afuera. No hay forma de que consuman adentro. Terminen con esa lógica vieja, antigua. El mundo es global y nos atropella. Y nosotros tenemos que vender con valor agregado. Un proyecto de desarrollo productivo, republicano, federal. Pero que además es porte. Que le pongamos valor agregado. Que es ponerle el trabajo de la gente. Pero que vamos a tener que resolver. A todos estos, que menos mal que no habrán visto este debate esta noche. Si no, ya habrán hecho zapping hace rato. Pero le quiero decir que falta agregarle uno. No porque se haya olvidado. Pero es el principal. La democracia está en jaque también. Los efectos de la desigualdad. Se han mostrado con toda evidencia ahora con el coronavirus. Porque los efectos negativos de la globalización. Ha dicho que se discuta la democracia. Pero la salida no es el populismo. El populismo es una consecuencia de los defectos de la democracia. Y tiene un mundo ideal. Y busca un enemigo. Y después lo atropella. Pero el cliente te reparte caramelos. Cierra la fábrica. Y después te quedas sin nada. Ahora le quiero decir que lo que falta. Lo primero que tenemos que hacer es ordenar instituciones en el país. Dejarlas que vuelen. Que no tenga que venir un jefe de gabinete joven. A llevarse el 100% de las atribuciones para distribuir el presupuesto. Cuando ustedes mismos nos reclamaron que lo bajemos al 7 y después al 5. Dejenla volar. Dejen que los controlemos. Y nunca ningún funcionario. Acuérdense de esto. Ningún funcionario. Puede ser perseguido por la justicia. Convocado por la justicia. El derecho sí a defenderse. Porque es el principio de inocencia. A los que no tienen derecho. Es agarrar el Estado como herramienta. Cualquier camino que lo pueda salvar. De un hecho de justicia. Por eso, presidente. Hay que ordenar las prioridades. Estamos saliendo a lo mejor del abismo. No tenemos fecha. Pero si no imaginamos el futuro. Porque ahora nosotros es el presente. No estas peleas. Que realmente me hacen sentir a mí un retrógrado. En una imagen democrática. Que después de tantos años. Debería haber elevado el debate. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Mario Negri. Y...